Hay que nacer del agua y del Espíritu, nos dice el Evangelio de hoy. Y Nicodemo dice, bueno, ¿y eso cómo puede hacer uno ya viejo volver a nacer? Jesús le dice, nacer del agua y del Espíritu. Y bueno, y nosotros nos preguntamos, ¿y cómo nacer del agua y del Espíritu? Si bien ya hemos recibido el Espíritu Santo, el bautismo, la confirmación, necesitamos tener toda la apertura, la acogida a la fuerza de Dios de manera consciente para permitirle que Él vaya obrando. El Espíritu Santo va transformando la vida día a día. ¿Cómo puede ser esto? Se me ocurre pensar, aquí en la Ciudad de Dios hay unas florecitas blancas, muy hermosas, que se llaman Buenas Tardes. Ellas a las seis de la mañana comienzan a abrirse, a recibir la luz del sol y a las seis de la tarde se cierran. Y ahí la actitud nuestra, abrirnos, a recibir toda la fuerza del Espíritu, la acción de Dios en un diálogo oracional permanente con Él y a cerrarnos guardando en nuestro corazón como todo ese mensaje que vamos recibiendo, esas luces que nos van llegando del Espíritu y sobre todo la fuerza y la conciencia para vivirlo. El Evangelio es vida de Dios en nosotros. Es el Espíritu que empuja, que guía, que sostiene. Por eso, hablemos con el Espíritu Santo, así como hablamos con Jesús y hablamos con el Padre. Comuniquémonos con Él, pidamos su acción, pidámosle la gracia de renovar su presencia en medio de nosotros y entonces caminaremos en la verdad y seremos de verdad seres espirituales que viven la vida de Dios. Señor, este es nuestro sueño, esto queremos. Ayúdanos. Danos la gracia de vivir hoy y cada día conscientes de tu presencia, recibiendo el don de tu Espíritu y permitiéndole que Él obre en nosotros. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.